bueno vamos aquí en el campo número 2 de la jornada de copa estamos aquí en el número 2 juvenil progreso y progreso están en la copa juvenil progreso y progreso árbitro fernando calva vamos a ver qué pinta ya sí 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 ¡Arriba! 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 Hola, posición es portero. Un saludo a los que ven lunes per deportivo. Saludo, Kikorino. ¡Gracias! ¡Gracias!